Hugo Perea se equivocó y creo que tiene razón Perea, fue exceso de seguridad, falta de nervios tuvo, hizo obismismo y cuando uno camina por el abismo a veces se cae. Sí, pero yo quiero, Tito, enfocar este tema en lo siguiente. Esa seguridad que tuvo Perea y que lamentablemente lo llevó a cometer un error, yo particularmente creo que es producto de lo que pasó en el partido con Millonarios y ya les voy a explicar. Yo dije, ahí en Diario Deporte, que estábamos viendo las reacciones, yo dije, no saben nada, no saben qué declarar, no saben qué decir, ni el técnico ni Perea. Perea dijo lo que tenía que decir, el tema que si le da risa no lo tomé como una ofensa, sino como, no sé, producto de la situación, no sé. Pero es que maximizaron el tema de Millonarios, cuando le ganaron a Millonarios. El mismo profesor, que uno lo ve, que es una persona tranquila, seria, muy sosegado, un señor con cindere, sí, utilizó el clásico antes, durante, después, después dio vuelta olímpica, en fin, todo lo que alcanzamos a ver en esa celebración, que a mi modo de ver fue demasiado exagerada. Se había ganado un partido, se había ganado muy bien, nadie lo va a negar. Santa Fe esconde cosas que a veces no ponemos en la lupa. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene cinco partidos perdidos por fuera. Se acuerdan que ese era el karma del Junior, del Junior y de otros equipos, del Medellín, cuando Julio Comezaña, etc. En esos cinco partidos, ha hecho un gol y le han hecho doce, le han hecho doce, sí. Entonces, el por qué, a veces vemos que no, el fútbol no, no se compensa con los números de puntos que tiene, porque es verdad que ha ganado ya ocho partidos y ha patado cuatro. Eso le ha dado un caudal, pero por fuera no lo ha sido tanto. Y creo, y creo que el resultado de Barranca Bermeja, lamentablemente para ellos, reflejan lo exagerado del festejo del profesor Alfredo Arias y de algunos de sus muchachos. Demasiado exagerado. Yo nunca lo había visto fuera de sí, como cuando hicieron el primer gol los muchachos de Alianza, que lo estaba enfocando nuestro canal en primer plano y él le gritaba, me imagino que sería Perea, lo estaba diciendo cosas y le decía, tú, tú, tú. Uno tiene que guardar sin deres y siempre, Tito, tanto en las victorias como en las derrotas. Marino, mientras vemos el análisis defensivo, yo le quiero preguntar a usted, yo lo dije, lo dije acá en este espacio, que ese clásico parecía que iba a marcar dos momentos y que no se iba a olvidar tan fácil. Yo creía que iba a ser un momento del despegue, ¿no? El famoso punto bisagra, como dicen en Argentina, el momento bisagra, el punto de quiebre para mejorar y para agarrar y para ser el primer clasificado. Y de pronto a Millonario le iba a golpear porque todos hablaban muy bien de él, incluso el técnico de Santa Fe habló muy bien de Millonario. Pero, ojo, a veces perderte en carrila y los resultados te embriagan un poco, ¿no? Mientras vemos, Marino, las deficiencias de Santa Fe en defensa. Sí, yo lo que pienso es lo siguiente, y creo que ese es el gran atractivo que tiene el fútbol, ¿no? Y lo que genera la pasión, que es un deporte absolutamente impredecible. Diferente de otros deportes, como la natación, deporte de cronómetro, el atletismo, de quien tiene una mejor marca, el ciclismo mismo de pista, pues ya sabes que va a ganar fulano o la opción es para este o el otro por los tiempos, ¿me entiendes? El fútbol es completamente impredecible porque son 11 voluntades. Y si me sorprendió lo de Santa Fe, no, porque debió comerse 7 u 8. Nunca se puede jugar tan mal como lo hizo en ese partido, ¿cierto? Fueron 4 que fueron pocos, pero pudo ser dobleteado inclusive en el resultado. Y la risa de Perea yo la entiendo, es que yo creo, salvo mejor opinión, de Sergio Alejandro Galván Rey, bueno, nervioso de pronto puede estar uno, o más que nervioso, tenso a la hora, un profesional de fútbol, de patear una pena máxima. Nervioso de pronto un arquero que debuta, de pronto nervioso un pelado de la división menor que le dan la oportunidad de debutar. Pero que la línea defensiva estaba nerviosa, que el central estaba nervioso, no, eso no existe. De pronto están descoordinados, están desatentos, ¿me entiendes? Pero hablar de un equipo nervioso, una defensa nerviosa, Sergio, yo no sé, pero yo no lo consigo, pues. Sí, a ver, lo que pasa es que hay momentos de los equipos donde las cosas no te salen. Mira esto, Sergio. Sí. O sea, hubo mucho error individual. Muchos errores individuales. Sí. Y bueno, te lo cobran, como en otros no. Y sí se vio un equipo nervioso, o sea, de pronto Perea no, Perea no, pero sí se ven cosas que no comete Santa Fe normalmente. No, no, muy desajustado, ¿eh? Más allá de los errores individuales, yo creo que defensivamente no daba seguridad. Eso, desajustado, desatento, lo que tú quieras, descoordinado. No daba seguridad. Y termina fortaleciendo la teoría de Hugo, que fue tan bueno lo del clásico por esos 10 minutos, que terminan pagando acá como que, no sé, como que no fue ese impulso, sino por el contrario, terminó golpeándolos mal. Sí, la verdad que dejan una imagen en el clásico del ofensivo, que uno dice, bueno, el equipo ya... Ahora mira. Y ahora defensivamente se vio muy, pero muy mal. Ya le había pasado en otro juego, ¿eh? Ya le había pasado. Especialmente en condición de visitante. Este Santa Fe tiene cosas muy raras. Ganaba Bucaramanga 1-0 y... ¿Se acuerda? Dairon les hizo en dos minutos dos goles. Pulsan a Herrera. Pulsan a Herrera. Y dos goles al final del juego. Se mete atrás algo que no va con el técnico, porque si el técnico tiene algo es que le gusta el ataque, que le gusta el fútbol bien jugado. Lo demostró en Cali, no le salieron las cosas, pero le gusta. Y yo sí le digo a la hincha de Santa Fe que esto está arrancando apenas. Esto está arrancando. Cusgar a áreas tan fuertes. Lleva solamente su primer semestre. Yo no sé si en Santa Fe esperan. En Millonario esperaron. Esperaron seis meses. Y bueno, no sé. Me llamó Hugo, me llamó Weimar. Voy Hugo y cierra Weimar el tema. Primero Hugo y cerramos. Vamos a la pausa y vamos ya rápidamente también a revisar los goles, porque terminó el primer tiempo en Cali, Águilas, Águilas, Cali. Hugo y después voy con Weimar. Me voy a apropiar de la palabra de Weimar, ineficaz. El Santa Fe tuvo el 63% de posesión del balón. Hizo 511 pases, 429 completados. Hizo 13 remates, uno al arco, uno solo al arco. Esto, claro, esto indudablemente te dice que el fútbol que practicó esa noche fue un fútbol ineficaz. Tener 63% la posesión del balón, hacer más de 500 pases y rematar solo a puerta es terrible. Pero, pero, no nos olvidemos, además de los fríos números, del partidazo que jugó Alianza. Porque muchas veces se nos olvida. El partidazo que jugó Alianza. Porque ese partido hubiera terminado 6-0 o 7-0. Le salían todavía, todas. Todas, sí, señor. Don Weimar Muñoz, para cerrar este tema. Iba a hacer esta observación, iba a hacer esta observación por lo que dijo ahora Marino, que dice que el fútbol es un deporte muy imprevisible. No, yo creo que es imprevisible como resultado de un partido. Porque si tú enfrentas, por ejemplo, a Liverpool 50 veces con el deportivo Pepito, de pronto el deportivo Pepito le puede ganar un partido. Pero al cabo de los 50, la campaña va a dar que Liverpool es mejor equipo que el otro. Y yo sobre eso, recuerdo mucho a Klaus Ebitz, que es el gran teórico de la guerra prusiano. Él decía, él decía que el fútbol es muy parecido a la guerra. Porque el fútbol se trata de invadir a otro. Y el fútbol es de invasiones, pero también es de oposición. Si uno jugara solo, eso sería magnífico. Pero no es solo la capacidad que uno tenga, sino lo que el contrario te pueda dar como respuesta también. Y entonces los obstáculos que te pone a veces no te permiten desarrollar la idea que has entrenado. Es por eso, no es por eso, que hay que hablar mucho más de las regularidades del fútbol que de la sorpresa de un partido. Y es por eso, son dos factores, deporte de invasión y deporte también de oposición. Crear espacios para invadirlos, definitivamente el lindo fútbol.